Ribera en la lomita, el lanzamiento le tira y levanta, Fly bien elevado en el cuadro interior, pidiendo que a no, esperando y captura para el out. El segundo va a la entrada y nuevamente el aplauso de los falánticos para Mariano Rivera. Bueno, y hay que ver entonces el cuadro, que claro, se va a quedar para la historia aquí. Pero va Jeter y va y despejando el peli. Sí, va a dar el mostículo. Bueno, va a dar el mostículo, Artis Perry y Jeter y Jeter a sacar a Mariano de la lomita. ¿Qué les parece? Les pide las pelotas a Artis Perry. Le da un abrazo allá en la lomita, Mariano Rivera. Qué momento más bonito aquí en el Jeterio. Los fanáticos puestos del fío aquí. Está llorando, Mariano. Guau, qué emocionante aquí. Ya yo creo que sí. Le ha llegado la realidad aquí a Mariano, que es el último out, que va a ser en las Grandes Ligas. Y no ha podido parar ahora, llorando en el hombro de Andy Pérez. Guau, qué momento. El señor. Y es la primera vez que va a Mariano Rivera llorando. tantos homenajes, tantos aplausos y ahora ya, por fin allá en la lomita, lágrimas en los ojos del mejor relevista de todos los tiempos del baseball de las Grandes Ligas. Aquí viene Mariano saliendo de la lomita por última vez aquí en el Jeterio. Y los fanáticos del Jeterio se pagan y le brindan el aplauso merecido al mejor de todos los tiempos. que se quita la gorra, comienza a saludar a todos sus fanáticos con su número 42 en el uniforme, llorando en los lágrimas de alegría. Para nuestro Mariano Rivera, que se despide aquí en el Yankee Stadium de los Yankees de Nueva York. Y recibe sus compañeros también en el touchdown, cada uno de ellos, incluyendo a su dirigente Joe Girardi. Dándole un abrazo bien grande a Mariano Rivera. Girardi también está llorando, esto es un momento histórico aquí en el Yankee Stadium. Arriba también los jugadores de los Reyes de Tampa Bay aplaudiendo todos aquí en este momento en el Yankee Stadium. Ahora sí, besos para ti, para Fandicada, de parte de Rivera. Iván Nova lo abraza ahora, sigue recibiendo los abrazos aquí Mariano Rivera. Su último out fue Yunel Escobar, un fly a Robinson Cano. Viene lanzar David Robertson, pero todavía el público aquí de pies con este momento. De los últimos tres outs que sacó Mariano Rivera en la calle Liga, dos de ellos fueron de Mariano a la primera base. Fue dos roletazos por el montículo, porque también también Mariano es un gran viciador. Y es que de los últimos tres outs que sacó en el Yankee Stadium, porque todavía le quedan tres buenos a los Yankees. Con el equipo de los Santos de Houston, no sabemos si Mariano estará lanzando en la serie frente a Houston, pero aquí está la fanaticada Mariano Rivera despidiendo esta noche. Los fanáticos puestos de pie desde tempranito, desde la octava entrada, cuando Mariano Rivera estuvo a relevar. Los fue a sacar de la lomita, o los fueron a sacar de la lomita, dos lanzadores. Andi Peri, o un lanzador Andi Peri, el capitán del equipo, Derrick Jeter. Y los fanáticos están pidiendo a Mariano que sale nuevamente del logout. Nuevamente, sentí a la gorra. Nuevamente, por última vez, aquí en Nueva York, saluda a los fanáticos. Y nuevamente, los fanáticos, con un aplauso grande, puesto de pie, para sí, señor, el de Puerto Caipito, Panamá. Mr. Mariano Rivera, con su número 42, por última vez aquí, en el terreno de juego, en el Yankee Stadium. Los fanáticos confieren que Mariano todavía esté en el logout. Y por fin se va retirando Mariano Rivera, ante el aplauso enorme de los fanáticos aquí en el terreno.